Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este próximo domingo 2 de julio se va a disputar el Gran Premio de Austria de la temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, será también la segunda carrera con el formato sprint, la segunda competencia con el formato sprint de esta temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos será donde siempre ha sido en el circuito Red Bull Ring que anteriormente se llamaba A1 Ring y que anteriormente se llamaba Osterring Algo por ahí, es que bueno, yo no sé, eso está en alemán y yo no sé pronunciar el idioma alemán y bueno Y para esta competencia vuelvo a apostar por el actual campeón de la máxima categoría, o sea el neerlandés Max Verstappen Para que gane esta carrera y obtenga y siga en su camino de obtener su tercer título Para igualar así tanto a Ayrton Senna, Niki Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham y por supuesto su suegro en el subpiquet Y también al mismo tiempo voy a apostar por Fernando Alonso para que llegue a su ansiada victoria número 33 Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video, adiós camifuera, chao